Está cerrada con tus caldados Y rimas yo la fuerza negra Porque tus padres están celosos Y tiene miedo que yo te sienta Al pensar que esta luz cerrada Vas a dejar pronto mi quererte Pero la puerta diciendo Van a poder abrir y detenerme Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro Estés llorando Tú dime quién es y yo te quiero La puerta negra sale sobre alto Dile por allá a tu padre y madre Que si yo y lo que el amor costaron Y sin llamar también la puerta La puerta negra se hace raro Pero la puerta no es la culpa Que si tú por dentro Estés llorando Tú dime quién es y yo te quiero La puerta negra sale sobre alto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!